DJ Master Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Ni para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como ves Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Y yo sé Para ti El viento me lo dijo Eres para mí Eres para mí Y yo sé Eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Yo soy para ti Para ti Para ti No sé si aún me recuerdas Nos conocimos Nos conocimos Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Cedería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás Que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años De la posibilidad El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Y si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Sonriendo como cada vez Largo en tu vida Tu edad Tu edad El amor después El amor después El amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Te aprendí a querer El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor El amor después Del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que busqué Y ahora que busqué Y ahora que busqué El perfume que lleva al dolor La esencia de las almas Dice toda religión Para mí es el amor después del amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor DJ Master Pasan las noches y yo sigo aquí escondido Soy parte de algún plan en otro lugar No tengo nada y perdido por perdido Jugando fuerte sé que puedo ganar Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Entraron un loco sueldo, se creyeron que estaba nuevo Yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y aunque no tengan un maldito centavo en mi bolsillo La sangre por mis venas siento correr Y si llego a encontrarte por los pasillos Con mi guitarra en la mano me vas a ver Dicen que hay muchos que se sorprenderán Dicen que hay otros que se arrepentirán No, 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 no Que dejaron un loco suelto Se creyeron que estaba muerto Y ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Ay, 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 ay Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán No, 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 no ¿Por qué dejaron loco suelto? Y se creyeron que estaba muerto Pero ahora me vienen a buscar ¿Por qué me quieren encerrar? Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Suscríbete al canal!